Aventura Hey, por favor no bailes, escuchen Cuando se pierde un amor en tu visión y en tu mente cambia todo Todo pierde sentido, el mundo se vuelve tu enemigo Cuando se pierde un amor en todo, en absoluto, absolutamente todo Es un peligro Cuando se pierde un amor, la lluvia mora tu alma y esa nube nublada Y sigue tus pasos When you lose your love No El cielo azul cambia a gris de blanco a negro Y en el mar de este agua lo que hay es fuego Por ese amor te pones débil, te tumbe el viento No hay palabras que consuelen tus sentimientos No hay palabras que consuelen tus sentimientos